Su nombre es Chris Hernández, un joven de 14 años cuya pasión es el fútbol y su único sueño en la vida, llegar a ser un jugador profesional. Con el América, pero más que todo jugar en la selección, así en el Azteca, cantar el himno nacional, eso sería un sueño bastante enorme para mí. Con un gran corazón y entregando su mente y cuerpo a mejorar su técnica, Chris Hernández ha evolucionado a pasos agigantados dentro de este deporte. Hoy es un aguerrido centro delantero, habilidoso y temido por los equipos contrarios, inspirado siempre por su ídolo. Pues de Cristiano Ronaldo, yo siempre lo he admirado por las cosas que sabía hacer y a mí se me hace el mejor jugador del mundo. Pero el camino para llegar hasta aquí ha sido sumamente difícil para este joven nacido en Tijuana, México. Los primeros años de su vida, creció sin la presencia de su padre, quien tuvo que abandonar a la familia para ir en busca de una vida mejor a los Estados Unidos. Íbamos al parque y él veía a todos los niños con sus papás jugando y él veía eso como cosa rara porque él no sabía lo que era eso. Y no me decía, yo nada más lo veía en su cara que se paraba y veía a los papás jugando con los niños y él se le hacía raro. A veces se extrañaba mucho porque miraba a todos los niños con sus papás y el día de los padres a veces que no podía por el trabajo, pero sí, yo entendía el motivo por qué no iba. La relación entre padre e hijo creció a pesar de la distancia, gracias al amor entre ambos y a un tema en común, el fútbol. La familia logró reunirse finalmente en Los Ángeles, donde el pequeño Cris se encontró con un mundo extraño. Yo no quería porque no me sentía seguro de mí porque no hablaba inglés y ya él me decía que se hablan con los pies, no con la boca. Y pues sí, eso me sirvió mucho para ahorita estar en el nivel que estoy. Participando en Ligas Locales se convirtió en un verdadero romperredes. Cris ahora espera alcanzar su sueño a través de la oportunidad que Alianza le está brindando. Yo le veo mucho talento y yo sé que estando en unas buenas manos, él va a brillar tarde o temprano, yo sé que lo va a lograr. Él es muy disciplinado, le he hecho muchas ganas y lo que él necesita es estar en buenas manos. Quiero ser jugador profesional porque amo el deporte y para representar a mi familia, porque ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido. ¡Gracias!